Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a perfumones, bienvenidos a un nuevo vídeo y al comienzo de la semana que hay que tomarlo con optimismo, con ganas y con ilusión. Las semanas hay que empezarlas a tope, aunque sea lunes hay que empezar, hay que hay que empezar muy enchufado. Os sugiero en este vídeo 7 perfumes, por eso le he llamado el sugeridor, este palabra que seguramente es incorrecto, pero me da igual, queda muy bien, 7 sugerencias, una para cada día de la semana, de esta semana, que es la 21, la número 21 de 2024. 7 perfumes, la mayoría económicos, algunos no lo es tanto, y ya lo veréis, variaditos, pero que se adaptan a distintas circunstancias que se nos pueden dar en esta temporada, en esta época del año. Comencemos con el primero para el lunes, Nautica Midnight Voyage, no es el Nautica Voyage normal, no es el clásico, es otro, que tiene, es un perfume un poco curioso, porque es lanzado en 2020, concentración o de toalette, y que es un poco, tenemos parte del ADN del Nautica Voyage normal, pero que se funde con un ADN que nos puede recordar bastante a un Dior Sauvage, un perfume, perfume que es verde, especiado y ambarado, nos declara solamente tres notas, precisamente menta, pimienta rosa y ambarado, tiene más cosas, y entre otras, las que tiene, pues seguramente, porque así lo parece, es un golpe de ambroxán, no demasiado fuerte, pero lo tiene, y es también lo que ayuda también a que se parezca al Dior Sauvage, no tiene más rendimiento, cinco horitas, seis horitas, seis horitas bien, yo creo que se puede llegar perfectamente a las seis horas, es muy fresco, es un perfume muy agradable, ideal para primavera, tiene un toque un poco acuático, no declarado, quizá la ambroxán ayuda también a que aparezca este toque acuático que os comento, y es muy económico, muy económico y cumplidor, el Nautica Midnight Voyage, para martes, para martes vamos con un perfume que está muy bien, ya sabéis que es una colección de tres perfumes, ahora ha salido un cuarto que aún no he probado, el Tommy Hilfiger, Tommy Impact, en este caso os traigo el Spark, el Spark que es el más fresco de los tres de estos perfumes, del original, el Intense y el Spark, este es el más fresco, y es un perfume lanzado en 2022, concentración, lo de Toilet también, y que nos declara, entre otras cosas, naranja varga, higo, té verde, cardamomo, aquí galabut, ambroxán, por tanto es un perfume cítrico y afrutado, con ese toque de higo, que evoluciona un poco hacia lo verde, con el té, especiado dulce, con el cardamomo, y amaderado, amaderado, ya sabéis de la Kigalabut, entre otras cosas, creo que también tiene cedro, no sé exactamente, pero bueno, no recuerdo exactamente, pero la Kigalabut le da ese toque, ese toque verde, especiado, amaderado, y está muy bien, el ADN Tommy Impact, está aquí, con ese toque afrutado que lo diferencia, del higo, con muy buen rendimiento, unas ocho horitas nos puede durar, y es un perfume fresquito, que va muy bien para días, un poquito primaveral, estirando un poco a lo caluroso, está, francamente, muy bien. Pasamos al miércoles, al miércoles, con un perfume de Massimo Dutti, Mineral Grey, este sí que tiene concentración eau de parfum, es un perfume que nos recordará a un ADN muy conocido, como es el Gucci Purom 2, un perfume completamente descontinuado, que está buscado, y que muchas veces te preguntan por algún perfume que se le parezca, hay uno de Vittorio Luquino, que se le parece, pero tiene un rendimiento justito, este tampoco es que sea una maravilla de rendimiento, pero tiene bastante mejor que el que os comento de Vittorio Luquino, aquí tenemos un perfume con bergamota, mandarina, nuez moscada y pimienta a la salida, luego tenemos cardamomo, ámbar gris y hojas de violeta, y en el fondo tenemos cedro, vainilla y almizcle. Las notas están puestas en la propia etiqueta, también en la caja, y por tanto tenemos un perfume cítrico, aromático, especiado, amaderado, muy versátil, con este aroma que os comento, que nos recordará bastante al Gucci Purom 2, tenemos un rendimiento que ya os digo, que va aproximadamente entre las 5 y las 6 horas, fresquito, ideal para primavera, también un perfume bastante fácil para utilizar en el trabajo, en salidas casuales, es un perfume que está francamente muy bien, este Mineral Grey de Massimo Dutti. Pues bien, pasamos al jueves, con un perfume muy económico, de Karl Lagerfeld, el Hamburg Alster, el Hamburg Alster, yo tengo esta mención, esta versión pequeñita de 50, no, 60 mililitros, concentración Eau de Toilette 2021, un perfume que es, bueno, es facilón, es un perfume facilón, sencillo, pero que tiene su gracia, tiene su gracia, mandarina y menta en la salida, lavanda, salvia y fresia, y en el fondo tenemos maderas blancas, musgo de roble y almircle. Como podéis ver, tiene una estructura fougére, con cítricos, notas verdes, notas aromáticas, musgosas, amaderadas, etc. Es fresquito, es dulcito, o dulcecito, como me han dicho. Lo comentaba precisamente con mi hija, que es filóloga, y ella me explicaba que lo correcto en España es dulcecito, pero que está aceptado en otros países de lengua hispana, como por ejemplo en México, se altera tanto la palabra dulcecito con la palabra dulcito. Y cuando yo tengo mucha influencia del valenciano, que decimos dulcet, la traducción literal es dulcito, por eso me sale muchas veces dulcecito, dulcito, perdón, aunque sé que lo correcto sería decir dulcecito. Entonces, si se me escapa, pues os pido disculpas por anticipado. Poner un perfume, pues eso, dulcecito, dulcecito, cítrico, especiado, un poco amaderado, con ese toque musgoso, que nos recordará, quizá nos recordará un poco el ADN de Y de Yves Saint Laurent, más la versión de Toilette, por supuesto, fácil, versátil, económico, muy económico, cinco horitas de rendimiento, a la quinta hora se reaplica, que no pasa nada, para días así templaditos, va perfecto este Hamburg Alster, Alster de Karl Lagerfeld. Y llegamos al viernes, al viernes, y para el viernes os traigo un perfume acuático, económico, no, lo siguiente, Jan en Provence, Aqua, un perfume que, no sé, creo que está por los 10 euros, o algo así. Es un acuático curioso, lanzado en 2015, súper, súper económico, como os digo, acuático, aromático y verde, con toques musgosos y almizclados también. También tiene un toque floral, un toque de rosa, creo que es, y que se siente un poquito, y es un perfume que todos dicen que nos recordará al clásico Kenzo Purón, es un perfume que entre 4 y 5 horas nos durará bien, y no es el típico acuático, tiene, como os digo, esos toques de rosa, almizclados y tal, que lo diferencia un poco, y no está nada mal. Además, Jan en Provence, ellos comentan siempre que utilizan bastantes, que utilizan notas bastante naturales, no sé, no sé hasta qué punto es verdad esto, pero, pero, pero bueno, son perfumes cumplidores. Y llegamos a el sábado, y el sábado os traigo uno de los últimos, de los últimos, no último, último, de los últimos lanzamientos de Zara, como no, el Vibrant Leather Explosion. El Vibrant Leather Explosion es un perfume muy interesante, realmente muy interesante, porque con tapón imantado, con buen atomizador, un perfume con buena presencia, y aquí tenemos, como si hubiese hecho, ya lo dice incluso la caja, una mezcla, como si se hiciese un layering entre, entre el Vibrant Leather Normal y el Red Temptation, o sea, ADN Critaventus, más ADN Baccarat Rouge. Por tanto, el perfume es cítrico, afrutado y especiado y aromático, pero también es, al mismo tiempo, dulce, caramelizado y bastante amaderado. Yo definiría, básicamente, ya sabéis, en plan, muy básicamente, como si es un perfume que, si dura, vamos a suponer, siete horas, o seis horas, vamos a suponer seis horas, las tres primeras horas es un Vibrant Leather, y las tres segundas horas es un Red Temptation. Podríamos definirlo muy fácilmente así, porque es un perfume que sale con ADN completamente reconocible de Vibrant Leather, como os digo, cítrico, afrutado, un poco aromático, y después se va endulzando, van saliendo esas notas caramelizadas que nos pueden recordar el algodón de azúcar y amaderado. Y es un perfume que está bien, es una mezcla curiosa que yo creo que queda muy bien y con buen rendimiento. Muy versátil, para esta época del año va perfectamente, aunque ya sabéis de que los Vibrant Leather son para prácticamente todo el año, pero en primavera van de cine. Este ha sido el del sábado. Y para terminar la semana, en domingo, ya os traigo un perfume un poco más caro, que a mí me gusta mucho, sé que es polarizante, pero a mí me gusta mucho y no me resisto a sacarlo de nuevo, como es el Tom Ford Ud Minerale. Ese es un perfume que, lo he comentado, se relanzó en 2023 en la colección, en la colección, digamos, más comercial de Tom Ford, pero es un perfume que ya existía desde 2017 en la colección más exclusiva. Por tanto, tenemos este perfume no tan caro, no voy a decir más económico, no tan caro como estaba antes en la edición, en la colección exclusiva. Son perfumes caros, ya sabéis, Tom Ford son perfumes caros, pero si están en la colección comercial, pues no lo son tanto. Un perfume marino. Marino, total, marino, aromático, salado, ambarado y con un fondo amaderado estilo madera de Ud. Destacan las notas saladas, las notas marinas, las algas y la madera de Ud. Es un perfume que yo comento cuando hablo de él, que a mí me recuerda un poco el aroma a puerto. Ese aroma que sientes, que notas cuando estás paseando por el puerto, la mar salada, las algas que se quedan impregnadas, ese toque musgoso que hay en las rocas, en las maderas y todo esto del puerto, porque en los puertos también hay unas vigas de madera, que también, mojadas, musgosas. Total, es este aroma que yo digo oler a puerto. Pero, evidentemente, te puede gustar o te puede disgustar este aroma. Por eso es mejor probarlo. No es un perfume fácil. No es un perfume fácil que vaya a gustar a todo el mundo. No es un perfume hecho para gustar a todos, como alguno otro que he sacado aquí, como puede ser el Midnight Nautica Boya. Sabéis que es un perfume azul que es fácil que guste o cualquiera de algunos otros que he sacado aquí. Aquí tenemos un perfume que nos tiene que gustar, tiene muy buen rendimiento y si te gusta es una maravilla y si no te gusta, pues mejor pasar a otra cosa. Y este ha sido el perfume sugerido para el domingo. Y hasta aquí las sugerencias del sugeridor de esta semana, semana 21-2024. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido así, por favor, dejadme un like. Dejadme comentarios de qué os parecen estos perfumes. Si no estás suscrito, te agradecería que lo hicieras, que te suscribieras y así hacemos más grande la familia de perfumones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Chau.